Yo lo que quiero es mirarlo. Pues tuve que ir a comprar una caja de tomates. Porque me sacaron tomas. Yo es la primera vez que vengo. Era mi asignatura pendiente. Mira, Puri, lo que se rieron de ti cuando lo deshizo. Pues nos estamos bebiendo un vino que se llama Sinfo. Sinfo, que es como me viene yo de aquí, Sinfo. Así. Sí. Lo que viene blando, lo que viene... En este caso, en este caso. ... ... ... ... ... ...